bueno hoy vamos a ver cómo volver a entrenar después de muchísimo tiempo que no estuviste entrenando sea por una lesión o porque te pasó la vida que a todo el mundo nos pasa y es más estas son las preguntas que más me hacen que decir que es tan común si es muy pero muy común que me pregunten esto así que arrancamos el primer consejo es empezar de a poco y acá hay una decisión muy importante hacer entre iniciales o intermedios y avanzados porque el inicial cuando empieza porque se dejó por una lesión lo que sea y vuelve a retomar lo importante es que se esté creando el hábito si no se está creando el hábito y no está pudiendo por ejemplo ir a entrenar de manera seguida porque por ejemplo son muy intensos los entrenamientos que hace y le cuesta más hacer una asociación positiva entre el entrenamiento entre ir a entrenar y básicamente pasarla bien le va a pasar que le va a costar muchísimo hacerse el hábito y va a dejar de entrenar entonces una persona que es inicial está volviendo al gimnasio es clave que no sólo se lo tome de a poco sino que vaya de a poco en cuanto a lo que es la intensidad de los entrenamientos que es mucho más clave estar haciéndose el hábito de ir a entrenar seguido que tratar de hacer las dos cosas a la vez de ir a entrenar seguido encima a reventarse es como empezar a hacer malabares primero empezar con la pelotita de ir al entrenamiento y después con la otra de la intensidad después de las dos cosas a la vez y la persona que sea más avanzada eso no necesita porque normalmente ya van ya tienen el hábito de ir a entrenar no les cuesta pero bueno por a por b dejaron de entrenar lo que les recomiendo en cuanto a lo que es tomárselo a poco es por el simple hecho de que tienen más intensidad guardada en la cabeza entonces saben lo que quizás antes daban lo que podían hacer lo que podían estar moviendo entonces muchas veces pasa que cuando retoman le entran a meter con esa intensidad y se pueden reventar de vuelta o sea apenas entran es como que pasan por la puerta giratoria y salen de vuelta de gimnasio vuelven por dos tres meses y no es lo ideal porque encima salís de esa puerta giratoria con una lesión crónica y no está para nada bueno no bueno así que tenerlo muy en cuenta si ya sos más avanzado y no te cuesta ir a entrenar seguido ten en cuenta que de vuelta tenés que ser un poco más humilde con vos es decir no tengo tanto poder ahora pero lo voy a tener así que anda a poquito y vas a ver que vas a mejorar muchísimo otro consejo muy pero muy importante es empezar a priorizar más los ejercicios compuestos por sobre los isolados te ayudan mucho a estar ganando propia excepción que sobre todo si tuviste una lesión seguramente la estuviste perdiendo bastante entonces una forma u otra trata de hacer ejercicios en los que se involucre el cuerpo completo de no isolarte irte a una máquina de no sé cursos de bíceps cuando tranquilamente podrías estar haciendo los bíceps en la barra y trabajando la estabilidad que se está para estar para estar parado por ejemplo estás usando los gemelos estás usando como 200 músculos en estar sentado así tenerlo muy en cuenta te va a ayudar más si podés hacer ejercicios de equilibrio también trata de ir a un kinesiólogo alguien que te recomiende realmente como para tu caso en especial si es que tuviste una lesión antes que es lo que te convendría hacer y si no fuiste a entrenar por otra cosa que no sea una lesión de vuelta también te pueden servir porque te ayudan a activar el cuerpo de manera sincronizada que eso es muy bueno para después estar pudiendo tirar más peso y avanzar más fácil así que tengas el presente otra cosa muy importante que la gente piensa que están ahí solo para que los chabones que están explotados o las minas que están explotados estén viendo y sacando selfies todo el tiempo que son los espejos ten en cuenta que no sólo sirven para eso porque si puede ser que sirvan para eso pero te pueden servir para mejorar tu técnica para ver de estar puliéndola porque te ayuda muchísimo estar viendo che bueno por ejemplo estoy haciendo press militar estoy tirando la columna así para adelante porque me puedo ver un espejo de costado y me puedo dar cuenta si estoy tirando mucho la cintura hacia adelante que no es lo ideal porque carga mucho las lumbares y así con un montón de otros ejercicios así que tenerlo en cuenta trata de usar los espejos para ir puliendo tu técnica evitar lesionarte evitar esa puerta giratoria del infierno en la que entras al gimnasio y salís con una lesión y no está bueno porque después te tenés que clavar otros tres cuatro cinco o seis meses de recuperación y después de la recuperación tenés que entrenar es como que no ya los que lo saben lo vivieron ya saben de lo que hablo y los que no no van a querer saber de lo que hablo así que teniendo presente a sola corta empezó a usar los espejos para verte un poco más la técnica y no sólo hacer carita de patito y sacar fotos y pasamos al siguiente tipo muy pero muy importante que empieces a hacer bien lo que vendría a ser la elongación y el el precalentamiento la elongación activa mejor dicho el precalentamiento antes de entrenar vas a estar cuidando tus articulaciones a largo plazo porque encima no sólo es el hecho de hacer las cosas bien sino el hábito que te creas por hacer eso entendés es como mucho más grande es como que hay algo más gigante importantísimo que ese es el hábito de hacer algo que te va a estar cuidando las articulaciones para siempre o por lo menos hasta que seas muy viejito así que no hablando en serio tenerlo en cuenta al principio quizás te va a costar más de decir bueno te vas una buena rutina de precalentamiento estar 10 15 20 minutos entrando bien en calor pero después vas a ver que se te va a hacer parte de la vida de la rutina de entrenamiento y si no bueno quizás te pase que por no hacer esto te termines lesionando y vuelvas a este vídeo uno o dos o tres años y ya tenía razón así que trata de no ser de esos sino de los otros que se recatan antes dicen que una persona inteligente es la persona que aprende de sus errores y una persona brillante es la que aprende los errores de los demás así que tenlo en cuenta trata de si te da un poco de fiaca de hacer toda una rutina de precalentamiento cuerpo completo de si vas a hacer tren superior elongar más que nada y calentar lo que vendría a ser el tren superior los hombros los codos siempre enfocate en las articulaciones más que los músculos en sí que es lo que más se está cuidando pero los músculos en sí también se mejoran y viceversa así que tenerlo en cuenta pequeños resumen para ir cerrando primer consejo a todos tomatelo con un poco más de calma si sos inicial es clave que te hagas el hábito no seas tan intenso porque después vas a ver el gimnasio vas a decir la voy a pasar mal de vuelta y te va a costar mucho más hacerte el hábito de ir a entrenar seguido si tenés esa asociación y no está bueno si fuiste más avanzado y dejaste de entrenar y ahora estás volviendo tomatelo con calma también por el simple hecho que si no te puedes romper más fácil porque te acordás lo que tirabas antes trata de buscar eso esa misma nivel de exigencia quizás no estás en esas condiciones y te reventas segundo busca priorizar ejercicios compuestos que te ayuden a mejorar la propia excepción que eso te ayuda muchísimo a también estar mejorando el equilibrio el mejor el equilibrio por ejemplo va a hacer que no te reviente tan fácil por ejemplo el tobillo y así con un montón de otros ejercicios que te ayuda a tener esa propia excepción para darte cuenta si estás haciendo algo bien o mal cuando estás haciendo un ejercicio tercero empezó a usar más los espejos que te puede ayudar muchísimo como para pulir la técnica no lesionarte tan fácil ir mejorando la buena que mejora la técnica y no te lesionas empezás a progresar son cosas como base clave y cuarto hacerte el hábito de precalentar un poco más al principio es un poco más molesto pero después este va a ser más fácil te ayuda a cuidarte las articulaciones y los músculos a largo plazo y eso también te ayuda a tener mejores ganancias en el departamento de masa muscular general en todos los departamentos de masa muscular y encima no lesionarte y tener una vida más plena porque quizás en tu casa también si te reventas en el gimnasio después te estás levantando y te están doliendo las rodillas y eso tampoco está bueno y tenemos un bonus una clave por ejemplo para identificar los dolores que mucha gente no se da cuenta pero lo que puedes estar haciendo por ejemplo ver la ubicación del dolor eso es muy importante cuando son dolores articulares normalmente los tenés en lo que vendría a ser las inserciones de los músculos cerca de los tendones pueden ser articulares o del tendón en cambio no son musculares los tenés en el mismo músculo y si son musculares que eso también está bueno tenerlo en cuenta normalmente duelen cuando activas el músculo si es algo que te duele por más que no actives el músculo puede ser que sea del tendón o de la articulación así que eso está bueno también distinguirlo y para ir cerrando si tienes un dolor lo mejor de todo que puedes hacer es ver un profesional que te diga bien qué es lo que te conviene hacer te trate bien porque uno quizás no tiene los conocimientos o no se puede ver desde esa manera de afuera y darse cuenta que lo que tiene y se termina diciendo mucho peor espero te haya gustado acordate las únicas tres cosas te pedimos like suscribirte y por favor si podés tocar la alarmita así no te perdés las otras cosas y si estás como en el día de tipo muy benévolo lo que sea si lo compartes a tus amigos a nuestro canal decís wopac fitness buscalo en youtube si ves que le gusta más youtube sino en instagram o en tiktok wopac fitness se pueden ver nuestros vídeos solamente en tiktok son cosas más graciosas más boludas por así decirlo pero están buenas dándose una oportunidad en instagram mucho de conocimiento y en lo que es youtube y también de esas cosas y en youtube es más de aprendizaje de cosas más información a pleno si tienes alguna sugerencia por favor que diga abajo espero que te esté sirviendo de todo eso postas aprecia el like y la solución y el alarmita si no te perdés las cosas y sobre todo que hagas que pase